Muy buenas tardes, seguidores de Urbonera y del vermicompostaje en general. Hoy vamos a responder una de las preguntas que escucho con frecuencia, que es ¿Cada cuánto alimento mi vermicompostador? Lamentablemente, chicos, esto no se puede generalizar. Depende de qué tipo de vermicompostador tenemos, qué cantidad de materia orgánica generamos al día, y en consecuencia, qué cantidad de lombrices necesita ese sistema para ser lo más eficiente posible, para poder echar esa cantidad que generamos como familia, como organización, como grupo al día. Para hacer un cálculo grosero, una lombriz roja californiana en estado adulto pesa cerca del gramo, un gramo, un gramo y medio. Si tenemos mil lombrices, podríamos potencialmente consumir mil gramos al día, o sea, un kilo de material orgánico por día. Por supuesto que la lombriz, al no tener dientes y succiona, debemos permitirle un proceso de degradación a esa materia orgánica para que la lombriz pueda consumirla. Por ende, siempre es más de 24 horas. En un link que dejo aquí abajo, especifico también cuatro métodos para acelerar ese proceso, para que realmente sean 24 horas. Por ende, depende de qué sistema tenemos, y de qué cantidad de material echamos, y de cantidad de lombrices presentes. Podemos repetir, si arranco con mil lombrices, puedo potencialmente echarle un kilo al día de material orgánico. Siempre es un poco más, en la práctica se ve que son 36 horas más o menos, más o menos, dos días. Yo lo que recomiendo es cada tres, cuatro, cinco días, una semana. Yo guardo, como ya mostré, en los potes, en los tuppers, dado a la cocina, los restos, y una vez por semana le adhiero al sistema 5, 6, 7 kilos, depende de la temporada del año, si como más o menos frutas, etc. Otra pregunta que viene asociada a esto es, ¿cómo lo hago? ¿Remuevo o no remuevo? Esto, una vez más, viene dado por el vermicompostador que usemos. Si dice cajas apilables, hay que tener cuidado con la humedad, hay que remover, etc. En este sistema de urbonera, aquí dejo otro link de alimentando al vermicompostador. Yo lo que hago es rotar. Esto es para todos los sistemas. Básicamente es ir rotando. Yo tiro una semana aquí, otra semana en otra esquina. Voy rotando cada tres o cuatro días, eso lo vamos a decidir. Siempre el ojo es la mejor opción. Ver, abres el compostador, y miras, si hay mucho material sin digerir, esperas otro día, dos días, etc. También chequeas la humedad, si hay mucha, si hay poca. En este vermicompostador, el exceso de humedad no es un problema, sí el déficit, porque si dejamos más de una semana, como es muy transpirable y evapora mucha humedad, hay que estar chequeando que no falte humedad. En la de cajas apilables, como hay mucha condensación, sí hay que chequear que no haya exceso, y haya negamiento y demás. Resumiendo, ¿cada cuánto? Yo recomiendo cada tres o cuatro días, así permitimos esa masa de vegetal que se transforme y las domicilias puedan consumirlas, si lo procesamos, es cada 24 horas, no hay ningún inconveniente. Y ir rotando los sectores. Vuelvo a repetir, aquí abajo dejo cuatro métodos para acelerar el proceso de hormicompostaje y cómo alimento mi hormicompostador. Espero que les haya servido, si tienen una pregunta más, me lo consultan a través de la web, a través de Facebook, el canal de YouTube. Suscríbanse al canal para nuevas actualizaciones. Les agradezco una vez más que estén presentes y escuchen todo lo que tenemos para ofrecerles. Y hasta la próxima.